amigos como están que gusto saludarlos a través de este mi canal de youtube donde siempre tengo la oportunidad de saludarles y sobre todo compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia a través de los medios y los micrófonos y con esto bueno la única intención que quiero lograr es aportar un granito de arena para aquellos que quieren comenzar en esta actividad del micrófono o aquellas personas que ya están metidas desde hace algunos años en este maravilloso mundo de la locución pero que bueno nunca está por demás conocer algunos otros puntos de vista y con esas finalidades y con todo respeto en esta ocasión señoras y señores yo quiero platicarles acerca de los derechos de autor en los locutores hemos escuchado hablar de derechos de autor a nivel musical a nivel creación de obras literarias creación de cantautores etcétera o incluso de imágenes no ahora que está tan en boga esto de las redes sociales que si tiene autorización la imagen x que si vas a publicar esta imagen debe de llevar un permiso o una autorización previa o pagar etcétera pero y nosotros los locutores tenemos o no derecho a oponernos o a exigir alguna remuneración después de que hayamos hecho algún trabajo sí es muy importante aquí en méxico aclarando esto porque sé que hay muchas personas que visitan mi canal otros colegas otros profesionales de algunas otras partes de américa latina pero caso concreto aquí en méxico existe la ley federal de derecho de autor y bueno siempre nos hemos topado con que hay productores agencias de publicidad o clientes que desconocen esta cuestión esta sí cuestión legal que a nosotros nos protege como intérpretes o intérpretes o locutores que quiero decir con esto el hecho de saber que tenemos algunas cuestiones que nos protegen no es para pelear sino simplemente para hacer valer un derecho en el uso de nuestra voz en caso concreto hace algunos años una productora me decía aquí en guadalajara en un estudio donde le comenté oye perenganita fíjate que escuché el material de hace un año volví escuché que lo volvieron a sacar entonces cómo podemos tú y yo o la agencia o el cliente arreglarnos para que pueda yo extenderte o emitirte mi recibo de honorarios y se quedan no oliver cómo crees eso no más sucede en méxico no estás en el df mi chavo me dice no me puse ningún plan sangrón y mucho menos pero si le dije sabes que discúlpame pero la ley es federal y me gustaría platicarte al respecto entonces en su momento ella me tomó a lucas no llegamos a un acuerdo pero vas aprendiendo de las experiencias para ya no tener tanta introducción al respecto quiero leerles algunos algunos aspectos que tengo aquí básicos de la ley federal de derecho de autor y que también nosotros como locutores no debemos de desconocer fíjense bien la ley federal de derecho de autor en el capítulo en el capítulo número 2 dice así se los voy a leer textual de los artistas intérpretes o ejecutantes el artículo número 116 habla de los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor narrador declamador cantante músico bailarín o cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor en este sentido señoras y señores nosotros los locutores nos convertimos en ejecutantes o intérpretes de acuerdo el artículo 117 dice el artista intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre respecto a sus interpretaciones o ejecuciones así como también tiene derecho a oponerse a toda de formación mutilación o cualquier otro atentado sobre su actación sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación el artículo número 117 bis dice tanto el artista intérprete o ejecutante tiene el derecho irrenunciable a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones que hagan con fines de lucro directo o indirecto el artículo 118 señala los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oponerse a uno la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones esto es oye fulanita sabes que escuché que sacaste un material de hace un año hace dos años y medio y sabes que la verdad si no me lo vas a pagar en este momento deseo que los retires del aire ya sea radio o televisión y además me vas a remunerar lo que ya se emitió aunque haya sido aunque haya sido una sola vez tienes tú el derecho de exigir el pago de esos honorarios aunque haya sido una sola vez la que se haya expuesto en los medios de comunicación o en cualquier otro medio el punto número 2 del artículo 118 señala la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material y la reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones causan o tiene derecho a la remuneración económica estos derechos se consideran agotados una vez que tú como locutor o intérprete aceptaste que los que los transmitieran o si llegaste a algún acuerdo el capítulo número séptimo y último que habla de lo que a nosotros nos compete sería de los contratos publicitarios artículo 74 los anuncios publicitarios o de propaganda podrán ser difundidos hasta por un periodo máximo de seis meses aquí está eso que señala de que lo que tú me pagaste a mí tiene una vigencia máxima de seis meses fíjense bien después de seis meses después de seis meses pasado este término su comunicación deberá retribuirse por cada periodo adicional de seis meses aún cuando sólo se efectúe en fracciones de ese periodo al menos con una cantidad igual a la contratada originalmente después de transcurridos tres años desde la primera comunicación su uso va a requerir la autorización de la usa de los autores y de los titulares de los derechos conexos de las obras utilizadas qué quiere decir esto que si tú hiciste un material y resulta de que estás suene y suene suene después de un periodo determinado quiero decirte que estás en tu derecho de cobrar esas lo que le llamamos las regalías de ese material que se está exponiendo ojo todo siempre en buenos términos como recomendación te lo digo cada quien tendrá sus maneras de actuar en su profesión pero un consejo que yo bueno no te quiero dar un consejo simplemente mi actuar y mí y lo que me ha generado una experiencia agradable es de que en el pedir está el dar si tú llegas con un argumento como estos que tú y yo tenemos derecho a hacerlo pero con una calidez con una amabilidad te seguro que puedes conseguir mucho yo en mi experiencia he tenido a lo largo de estos años fácil unos siete pagos de regalías de los materiales que yo he grabado o también otra cosa que puedes hacer es llegar a negociar el remate de algún material por equis número de años sabes que te cobro tanto y te y tú y yo firmamos en que puedes usarlo durante tres durante cuatro años que se yo y así bueno creo que ambas partes podemos estar felices no entonces si existen los derechos de autor en nuestro en nuestro país ojo esto es federal no solamente aplica para el distrito federal donde allá la verdad es que muchas personas o la gran mayoría de los que me ha tocado trabajar son muy decentes son muy conscientes de ser lo más transparente posible y decirte sabes que este material va a durar un año y medio cuánto más me lo cobras o cuánto me cobras el derecho de uso de voz entonces ya llegas a una cantidad donde tú dices ok te cobro tanto y lo puedes usar durante dos años durante tres años que se yo entonces ojo hay que tener mucho cuidado en cómo se negocian este tipo de aspectos y es también fundamental que como locutores conozcamos los derechos de autor en este caso te digo como como locutores como intérpretes entonces espero que esto te sea de utilidad espero que pueda abrir un poquito el panorama acerca de las dudas acerca de lo que puede surgir con lo que viene siendo nuestro trabajo comercial nuestro trabajo publicitario muchísimas gracias por tu atención con gusto comparto esto que es una experiencia que he vivido constantemente pero que con documentos o preparándose uno a diario puedes llegar a arreglar pues todas estas situaciones que se van presentando en nuestro trabajo te deseo lo mejor gracias por visitar mi canal suscríbete y te recuerdo que en twitter me puedes seguir como arroba oliverboss y en facebook como oliverguerrero muchísimas gracias hasta la próxima y nos vemos pronto